Ay, mamá, oiga, acabo de recibir una notificación del Ministerio de la Agricultura aquí en San Luis. Por supuesto no voy a hacer muy largo este momento. Sí les quiero decir que esto duele, porque me doy cuenta que como las palabras de salud ya en este país, yo creo que no cabe, pero me desalojaron de algo que por historia me toca por derecho. Yo suele, cuando digo yo, estoy hablando de mis hermanos, mi familia, los que nacimos en la Guadalupe. Ahora, alejan que no tengo derecho porque no tengo el apellido de mi papá. En la tierra que yo nací, donde nacieron muchos de los míos, que duele que ahora está en manos de alguien, que es familia mía, pero en realidad hace unos días casi, por no decirles que bien pocos, unos meses o unos pocos años, pero por ley, porque duele que existan tantas leyes injustas y que haya tan poca justicia. Estoy adelantando esto porque la Guadalupe es un territorio que yo amo, la tierra que mi papá y mi vieja cita me trajeron al mundo. Y saber que está en manos de alguien que no se lo acudicó, pero sí tuvo una complicidad de muchos que buscaron la manera de hacerlo dueños. Y veo que me han hecho una gran trampa y lo estoy adelantando para que, por favor, que la gente sepa que estoy acá no sufriendo por un pedazo de tierra. Yo no soy agricultor, es un pedazo de tierra que yo anhelo por ver, que quiero estar allí para un día cantar en la tierra donde yo nací, que cuando era niño no pude hacerlo y darle vida al campo. Ya casi nadie quiere estar en el campo. Ahora están en el campo los que necesitan, la tierra para sacarle fruto y otro para sacarle el fruto, plata. Esa no es mi intención. Claro que sí, quiero sacarle fruto, pero no para negocio. Pero duele que en este mi pueblo, San Luis, me hayan quitado el derecho que tengo como legítimo heredero de la tierra de mi papá, la guadalupe, hay un tema musical que ella lo dice, que se llama papá negro de mi papá, que le voy a ponerle música. A mí no me importa que el otro y el otro se pongan contentos por esto que yo estoy delatando. Yo soy así, no estoy diciendo nada que vaya en contra de nada ni de nadie, simplemente estoy hablando a favor de la verdad, a favor de la justicia divina. Lo que piense el mundo me da igual. ¿Qué tú dices? Yo soy opositor a la injusticia, soy opositor a la mentira, soy defensor de la mentira, yo soy cándido, fábrele, huesita y de mamá neto. Hasta la muerte, defensor de este país, esté como esté de esta tierra y de esta revolución. Pero la justicia no la planto. Así que voy a seguir para adelante con esta guerra.